¡Viva nuestro pastor! Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. ¡Oh, hay que nacer el agua! ¡Oh, hay que nacer el fin de Dios! ¡Alábale, alábale! ¡Alábale, querido Dios! Esto fue parte de lo que se vivió en el jubileo diocesano juvenil de la diócesis de San Isidro de El General. La actividad tuvo una peregrinación previa desde Casa Sinaí y llegaron a la catedral donde pasaron por la Puerta Santa. Luego, la Eucaristía presidida por el obispo Monseñor Juan Miguel Castro. Hemos querido convocar a los jóvenes dentro del jubileo en honor a San Isidro Labrador. Que hemos estado celebrando desde el 15 de mayo y que lo cerramos ahora el 15 de mayo de este año. Hemos convocado a los jóvenes para celebrar el jubileo de los jóvenes en este día. Algunos desde el viernes han estado celebrando la Pascua Juvenil aquí en la Casa Sinaí y otros se han unido a ellos. Bienvenidos sean, oramos a Dios por ustedes, que Dios les bendiga abundantemente, gracias por su presencia. Esta misa tuvo un gran festejo y mucha música, además de alegría en los jóvenes. Alábale, alábale, alábale que vive, alábale, alábale, alábale que vive. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Solo y triste más ahora, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Bendiciones jóvenes, ánimo en sus vidas. Adelante, que ustedes son un tesoro dentro de la iglesia. Y queremos cuidarlos mucho. Bienvenidos sean, ustedes son importantes dentro de la iglesia. Hay mucho que hacer y todo ese aporte que ustedes pueden dar es un aporte valiosísimo. Que Dios les siga bendiciendo, les cuide, les acompañe y les llene siempre de lo mejor. Este jubileo es por los 850 años de nacimiento de San Isidro Labrador y 400 años de su canonización.